Sí, yo cuando me hiciste la pregunta me comí la lengua para no contestarte como es Calabrini Ortiz cuando cuenta que él se encuentra en una esquina con un compañero de secundaria y lo ve recontra bien empilchado y sabía que era muy pobre. Tengo algo muy sintético y dice, che, qué bien que empilchaste. La verdad que te fue muy bien, sí, tengo tres fábricas textiles. Pero vos no tenías nada, sí, pero yo puse, emprendí, no sé qué. Bueno, de vez está muy agradecido al gobierno de Perón. ¿Qué? ¿Al gobierno de Perón? ¿Quiere que le paguemos a Guinaldo? ¿Quiere que le paguemos más salario? ¿Quiere que no sé qué? No, este gobierno me hace todo lo imposible para que yo no... Entonces lo trata de convencer y no puede. Y se va a Calabrini Ortiz pensando en algo que yo en un artículo después escribí que lo llamé la paradoja del jiu-jitsu. Él dice, el jiu-jitsu es un arte marcial oriental donde el otro vence con la fuerza del adversario. Entonces dice, esto es lo que pasa con Inglaterra. Este tipo sin creer es el que está sustituyendo las importaciones del casimino inglés. Y es el que está favoreciendo para que nosotros destruyamos nuestra industria nacional cuando destruyamos el consumo de los trabajadores. Y algo de eso ocurre con la clase media. La clase media pide cosas a este gobierno, demanda cosas a este gobierno, va a manifestar a veces desconformismo electoral con este gobierno y lo que va a hacer es poner justamente al gobierno que lo primero que va a hacer es destruir la clase media. Ahí vuelvo a lo de la memoria, porque lo único que nos puede preservar es la experiencia colectiva anterior donde esos sectores que ascendieron en la década de 50 cayeron en picada y volvieron a formar parte de la numerosa tropa de los sectores más empobrecidos. El caso de Grecia, que volvió a votar a los neoliberales, como lo aseguro, después de la crisis profunda que tuvieron. Pero yendo a la ciudad, la verdad es que si hay algo que está en contra, y eso es importante, y es bueno que esté, ¿no? Que es un proyecto que sea distinto al nuestro, porque el otro, decías vos, es un rejunte que no se puede expresar en un proyecto común. Ahora, la ciudad tiene el proyecto antagónico al nuestro, un Estado que no está presente, un Estado que privatiza, un Estado que no se preocupa por los más humildes, un Estado que tiene una mirada elitista y al mismo tiempo ineficiente, no que la peor combinación, porque hay elitistas eficientes, elitismo y la ineficiencia, es que temas que se podrían resolver como la basura, que no son de un sector ni de otro, no esté resuelto, o temas como el tránsito, temas básicos, la ciudad ha mostrado un camino y promete un camino de volver a privatizar YPF, aerolíneas, etcétera, etcétera. Yo creo que viene bien que los dos proyectos tengan ese debate, y lo que está en el medio, está en el medio, no está en ningún lugar. O sea, ¿pensás que hay más riesgo en ese renacer de la alianza o de un peronismo conservador enmascarado, que de pronto en el macrismo? Yo creo que por eso tiene el techo el macrismo, de que hay un sector de la población que se concentra en las zonas urbanas de mayor nivel de ingresos que pueda apoyarlo, que sería la tradicional derecha de Argentina, que nunca tuvo una inserción electoral fuerte, si no fuera a través del menemismo, cuando logró cooptar una parte de la dirigencia del justicialismo. ¿Pensás que es más sincera la formulación de quién? ¿De Pinedo o de Pino Solanas? Alguien dijo en broma que un montón de pinos conforman un Pinedo. Exactamente, ¿no? Es un chiste. Sin lugar a duda, hoy en día, vos podés tener un debate serio con Pinedo respecto de ciertos proyectos y ciertas ideas, y sería muy difícil preguntarle a Pino qué hace al lado de aquellos que quieren privatizar, aquellos que quisieron una colecta, hablando de chistes, uno de los chistes más grandes ocurrió en la Argentina hace poco, quisieron hacer una colecta para sacar la fragata del puerto de Gana y nos pedieron a nosotros que le paguemos los fondos buitres. La historia terminó en que la Corte Suprema culpó a los fondos buitres, le cobró 6 millones de dólares, y nosotros querían que los argentinos le paguemos a los fondos buitres para que dejen salir a la fragata. Pino está con esa gente, Pino está con, hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, con Ociglia, en la lista, no digo teóricamente, está con los candidatos que eran de López Murphy, están con Lilita Carrió, que plantea todo lo contrario, planteó todo lo contrario que lo que planteó históricamente Pino. La verdad que llama la atención, y a sus propios compañeros le llama poderosamente la atención, que de haber sido tan intransigente en la última elección y ni siquiera querer hacer alianza con el radicalismo ni con ningún sector, e ir solo y sacar, ni siquiera clasificar en las PASO para la presidencial, hoy en día haya aprendido mal la elección, haya dicho, bueno, solo no conseguimos nada, vamos con todos, y haya elegido con todos los que va un conjunto de representantes de los sectores realmente muchos de ellos los más reaccionarios de la Argentina, siguiendo la misma línea de pensamiento tuyo de Pino y Pinedo, no hay que dejar que el árbol nos tape el bosque, hay un Pino delante que nos puede llegar a tapar un conjunto de dirigentes de derecha que si no lo tuvieran a Pino no tienen ninguna posibilidad de poner la cara frente a la gente, y es una lástima porque Pino es un dirigente con una trayectoria durante muchos años de su vida muy importante y que, por supuesto, uno reivindica, es una lástima, para el movimiento popular es una lástima, insisto, que haya generado esta posibilidad de irse tan lejos de los pensamientos y los conceptos y las convicciones que él tuvo siempre. ¿Cómo imaginas una Buenos Aires mejor? Una ciudad de Buenos Aires en sintonía con una Argentina que sin duda cambió en los últimos 10 años. Hay una parte de la ciudad de Buenos Aires que resuelve la nación, y hay otra parte que tienen que resolver los propios gobernantes de la ciudad, y yo me imagino una ciudad igualitaria, una ciudad heterogénea, una ciudad integradora, una ciudad plural, una ciudad solidaria, donde todos podamos vivir bien. Aún los que hoy viven bien van a vivir mejor si todos viven bien, y este es un tema que cuesta discutir y cuesta debatir en la ciudad, pero te quiero dar un ejemplo, hay que ser una ciudad a escala humana, donde vos resuelvas los problemas para todos. Te quiero dar dos, tres ejemplos. Habíamos empezado con Paternal y un barrio de Buenos Aires. Bueno, hay que diversificar los barrios en la ciudad de Buenos Aires y diversificar y colocar en cada barrio todo. Un problema importante del transporte es si todos tienen que ir al microcentro. Vos no tenés problema de transporte para todos lados de la ciudad. Ahora, si cada barrio tiene su poder político, cada barrio tiene su centro cultural, si cada barrio tiene su comercio, si cada barrio tiene su educación, si cada barrio tiene todo para poder resolverlo, como dirían los franceses a escala humana, a diez cuadras de tu casa, la mayor parte de las cosas. Vos generás una heterogeneidad dentro del mismo barrio que solo para cosas muy importantes tenés que irte del barrio. Te doy un ejemplo. El otro día estamos en un centro de jubilados en Flores. Le pregunto, ¿qué necesitan? ¿Sabes cuál es la primera respuesta? Un micro. ¿Un micro para qué? Y para ir al centro del teatro. Si no piden un teatro en Flores, piden un micro para ir al centro del teatro. Si nosotros pensamos en una ciudad a escala humana, tiene que ser una ciudad que esté preparada para atender a los más débiles, a los más necesitados, a los chicos, a los viejos. Entonces, si atiende, y es una ciudad preparada y planificada para ellos, todos los demás vamos a tener lugar. Si es una ciudad preparada para los automotores, si es una ciudad que está planificada para los que tienen la posibilidad de acceder a cosas que el resto no tiene, el resto se queda afuera. Y la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto de cualquier ciudad europea, de cualquier ciudad europea. Es decir, que podríamos tener la mejor ciudad. ¿Cómo no podés resolver en la ciudad de Buenos Aires 170.000 viviendas para que nunca más tengamos la indignidad que significa que haya gente viviendo en Villa? Es una cuestión que la verdad que no entiendo. Te puede llevar cuatro años, ocho años, pero lo tenés que resolver porque tenés el ingreso más alto. ¿Cómo no podés resolver en la ciudad de Buenos Aires la diferencia entre el norte y el sur? Sabés que cada vez que construís en el norte hay más cemento y más inundaciones. Cada vez que construís en el sur generás mayor igualdad. Entonces, ¿por qué no poner los incentivos para que se construya en el sur y la ciudad sea mucho más integrada? Tengo que... Todos los temas, todos, si lo pensás desde el punto de vista de que el objetivo fundamental de una ciudad es estar integrada, es ser solidaria, es que todos tengan derecho a vivir bien, le resolvés los problemas a todos, porque también resolviendo los temas de la pobreza resolvés los temas de la seguridad, también resolviendo el tema de la educación está resolviendo el tema del trabajo. Hay que pensar justamente en lo que señalamos antes, un Estado que esté presente en la resolución de los problemas de los porteños. Un Estado que tiene la mayor cantidad de recursos gracias a la Nación, gracias al crecimiento del país, que pudo recaudar la ciudad de Buenos Aires en toda su historia. ¿Pensás que las soluciones pueden ser estrictamente porteñas? ¿O que hay cuestiones que no se resuelven solo en la capital federal? Transporte, por ejemplo. No, bueno, ahí hay un tema que es fundamental y ahí tenemos proyectos de ley presentados que esperamos que puedan avanzar. Randazzo intentó avanzar en esa dirección también. Es que casi todos los problemas son metropolitanos. Cuando vos tenés una urbe de 14 millones de habitantes, no podés pensar solo en la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés millones de personas que entran todos los días desde el Gran Buenos Aires. Es el tema del transporte que planteabas vos. Pero te digo, el tema de la seguridad no es un tema que haya una valla en la General Paz o en el Riachuelo que distinga el problema de la seguridad de un lado o del otro. El tema de la basura. Si el Gran Buenos Aires decide ponernos un dique y que nosotros nos saquemos la basura, así como Macri no quiere dejar entrar a los bonaerenses de nuestros hospitales y a nuestras escuelas, nosotros los porteños nos rendimos en tres días. Decimos, por favor, entran lo que quieran, pero déjenos sacar la basura porque nos ahogamos. Los temas ambientales, no podés resolver el tema de la cuenca, Matanza-Riachuelo sin trabajar en conjunto. Los temas de inundaciones, muchas de las cuencas que después nos generan inundaciones a nosotros empiezan en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que hace falta una institucionalidad nueva que hoy no existe, que hay que crearla con representantes de la nación, de la provincia y de la ciudad que empiece a resolver en forma conjunta estos temas. Digo, me parece que, insisto, una ciudad hay que mirarla en una forma distinta y hay que planificarla pensando en los que viven ahí. Si los que vivimos acá no queremos más edificios altos, ¿por qué nos van a seguir poniendo edificios altos si hay cerca de 200.000 viviendas? 200.000 viviendas que no están ocupadas. Vos tenías, en el censo del 47, el censo que hizo Perón, daba 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos 2.950.000. 60 años después, tenemos menos habitantes. Pero tenemos mucho más casas, mucho más departamentos. Pero nada de eso está construido con una planificación urbana que sea a favor de los vecinos, es a favor de la especulación inmobiliaria. Vos tenés Puerto Madero, que el objetivo era acercarnos al río, nos ha alejado aún más del río porque parece una isla para unos pocos protegidos. Y Puerto Madero, el 70% de los departamentos son especulación inmobiliaria producto de la soja. Me hacen acordar a los edificios de Dubái o de Panamá. Que de noche uno los ve, son hermosos, altísimos, pero de noche están apagadas las luces porque no tienen habitantes. En sociedades como la nuestra se da lo mismo con el déficit habitacional que hay. Hablábamos, 170.000 viviendo en las villas, 500.000 que tienen problemas de vivienda que están en situación precaria y hablábamos de 200.000, 200.000 departamentos solo deshabitados, ni siquiera alquilados, solo para especulación inmobiliaria. Además, bueno, el gobierno de la ciudad no ha logrado responder ni siquiera al objetivo de lo que se llama el camino de Sirga. El camino de Sirga es el camino que bordearía el riachuelo, esencial para el plan de saneamiento del riachuelo. Y ahí estamos hablando, no de erradicar la villa, que no se trata de eso, se trata de urbanizarla. y ni siquiera son capaces de una reubicación de la línea de casas que está junto al riachuelo. Bueno, el otro día estuvimos justamente en la Villa 21, en esa hermosa inauguración de ese edificio histórico, digo, histórico no porque es para atrás, sino histórico para el futuro, porque va a quedar para siempre, es decir, se va a urbanizar esa villa, tarde o temprano tendremos nosotros el gobierno y urbanizaremos la villa, y ese edificio va a quedar como me parece una cuestión señera de qué mirada tenemos nosotros hacia el sur de la ciudad y hacia los sectores más desprotegidos. Pero ahí, a pocas cuadras, están zonas de cuando vos las caminás a ese borde, en primer lugar, ves que en la provincia de Buenos Aires ya se resolvió, es decir, desde nuestra orilla ves la situación resuelta y desde esa misma orilla ves casas que están en el borde de la situación del riachuelo en la situación más indignante. Estamos hablando de 60 casas, no estoy hablando de millones. Y el gobierno no lo resuelve. Quienes gobiernan esta ciudad dicen también que la Argentina está como excluida del mundo, está fuera del mundo. Es curioso, ¿no? Bueno, nunca estuvo tan integrada. Yo voy a seguir con los ejemplos de lo que dicen los que están en otras listas. Por ejemplo, este año fue el referéndum en Malvinas. Acá apareció, el único país donde tuvo repercusión fue acá. Es decir, nadie en el mundo se enteró. Hay un solo país en el mundo que apoyó el referéndum que fue Canadá. El único país del mundo que dijo que estaba de acuerdo con el referéndum. Al otro día que fue el referéndum, al poco tiempo fue la asamblea de la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas que votó exactamente igual. Todos los organismos mundiales decidieron exactamente igual, no le dieron importancia. Y a título de ejemplo nos invitaron, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y Guillermo Carmona de Diputados, nos invitaron los irlandeses. Entonces nos invitaron y nos invitamos solo para decirles que estamos de acuerdo con ustedes. Y los invitamos para decirles que nosotros jamás nos vamos a comer los referéndum porque es lo que nos hicieron a nosotros. Nos mandaron ingleses, una población implantada al norte de nuestro país y nos robaron una parte de nuestro territorio. Así que lo que hicieron y lo que quieren hacer con ustedes es lo que nos hicieron a nosotros. Sin embargo acá un grupo que se llamaba Intelectuales salió a decir que nosotros teníamos que ir a negociar con los británicos que viven en Malvinas porque son tan británicos como los que viven en Reino Unido.